Hola chicos, bienvenidos a este curso pro de Gravity. En este caso vamos a ver lo que es la librería que trae Gravity de serie y vemos que lo secciona en cuatro grupos de instrumentos, lo que llaman ellos Hits, Paths, Reserves y Stings. Bueno, en la parte de Hits nos encontramos que nos secciona, abre como una especie de subgrupo donde nos pone Breakout, Impactos, Submenú, Tiles y Buses Menú. Bueno, estos vamos a ir probando pero os voy a explicar por qué llaman Breakout, por ejemplo, a estos Hits de aquí y les llaman Breakouts porque ahora como vamos a ver son similares a lo que son los menús y digamos que son, en este caso tienen teclas selectoras adicionales que nos van a permitir crear, combinar capas. Vemos aquí en los Paths que nos ponen Paths complejos y en este caso es lo mismo, en este caso los Paths digamos que son, vienen con tres elementos de sonido, este tipo de sonido nos va a abrir un mezclador que es esta parte, este que tenemos aquí, vemos aquí que tenemos un mezclador y que tenemos digamos un father de volumen para cada sonido que trae y es justo porque tengo cargado yo un path de preset y entonces los que llaman complejos, estos de aquí nos van a abrir, este mezclador, no todos los sonidos nos van a abrir el mix, la mayoría seguramente van a venir con Pitch, Punish y Twist y luego vemos también que nos encontramos con la parte de menús y en este caso son instrumentos con un sonido diferente en cada tecla, que más nos encontramos, a ver una, Element que en este caso también son instrumentos con un solo sonido, este nido, digamos a través de un gran rango de teclas jugables, ¿no? Entonces, mira, yo por ejemplo tengo cargado este preset de un path, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo de aquí vale, entonces en este caso vemos que nos ha cargado el sonido y dentro del sonido, esto lo vamos a explicar en siguientes tutoriales pero dentro de cada sonido las seccionan tres partes, pues si yo por ejemplo cargo en vez de un path, vamos a cargar un hit y vamos a cargar por ejemplo este, Impacto Menu, vemos que en esta parte de aquí no nos carga un mezclador, ¿vale? porque este es otro tipo de, en este caso si lo escuchamos en cada tecla van a venir diferentes instrumentos, ¿vale? yo cada tecla que toque son diferentes sonidos y si cargamos por ejemplo, en vez de Impacto Menu, vamos a cargar lo que es el Breakout aquí vemos que son diferentes sonidos, pero que incluyen varios sonidos como pueden ser Impacto, Sub, Tails entonces vemos que vienen completamente sonidos diferentes y aquí exactamente lo mismo, como expliqué en la presentación del vídeo, en los sonidos complejos vemos que tenemos aquí tres canales y aquí en los impactos y tanto los menús Breakout nos salen, perdón, solamente digamos que un canal vale, y si queremos cargar, porque veáis otro ejemplo, si queremos cargar por ejemplo un vamos a cargar un Stings por ejemplo, para que lo veáis y voy a coger, bueno da igual, por ejemplo este de aquí vamos a cargarle normalmente la librería carga bastante rápido, ¿vale? quitando igual algún sonido que ocupa mucho no va a tardar más de 10-15 segundos y eso que la estoy tirando de un disco duro externo que es HHD si lo tenéis, si tenéis disco sólido y lo tenéis dentro del ordenador o lo tenéis fuera tenéis un disco sólido externo yo os aconsejo que metáis las librerías ahí para que no tarden tanto en cargar no va a tardar muchísimo tampoco, ¿no? pero bueno, pero para adelantar trabajo para ganar tiempo vale, y vemos lo mismo, que si cargamos esta sección de aquí nos carga exactamente lo mismo, nos carga Sample, nos carga la parte de Punish nos carga la parte de Twist pero se olvidan del mezclador porque es solamente un solo sonido pero digamos que lo podríamos meter en lo que llaman Element que es el mismo, la misma, el mismo, está grabado el mismo sonido pero tú lo puedes cambiar de Do a diferentes notas de la escala musical, ¿vale? bueno chicos, pues hasta aquí creo que no me olvido nada de la librería no voy a estar probando cada sonido porque se haría el vídeo eterno pero bueno, yo creo que os he puesto, digamos, un poco un ejemplo de cada uno y ahora, bueno, en los siguientes vídeos vamos a ver cómo podemos trabajar, digamos, más el sonido bueno chicos, si os ha gustado espero que le deis a like y os suscribáis al canal ¡Suscríbete al canal!